Muchas gracias, Beatriz Rojas. Es mi turno. Bueno, en este nuevo régimen, el problema, como decía la compañera de Conavim, el Estado debe tener ya esa responsabilidad y esto debe reflejarse en dos vertientes, como instituciones, todas tenemos que poner nuestra parte, y aquí Conavim se ha ofrecido a dar acompañamiento del lado de las legisladoras de esta comisión. Trabajaremos en el tema del presupuesto, por supuesto, ahí nos interesa mucho. Y también de las escuelas, en este caso del Instituto Politécnico Nacional, pues también estamos el compromiso de trabajar con la institución en todos los niveles y sobre todo en la parte que dirige, porque nunca serán suficientes las psicólogas, los abogados, si no tenemos esta perspectiva de género al aplicar los protocolos. Entonces, es muy importante que todas las instituciones estemos pendientes de nuestra responsabilidad en este esfuerzo de terminar con la violencia. En propuestas, bueno, sugiero que se refuercen mecanismos de denuncia y atención a la violencia profesionales para hacerlos más prontos y accesibles y no revictimizantes. Quizá podemos pensar en protocolos únicos para uniformar criterios en todas las instancias educativas, que se instale un mecanismo de seguimiento para los casos de violencia que se presenten a fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y la ejecución de la sanción para los perpetradores, que se establezcan medidas para la protección de la víctima y en su caso reparación del daño, que se establezcan también o eleven sanciones para perpetradores de la violencia a fin de que se brinden acciones de cero tolerancia a la violencia y cero la impunidad. Bueno, se me terminó el tiempo, después se lo mandaré. Gracias. A continuación…